Hijo malo no te duele ver sufriendo a tu madre Tanto dinero que tienes y la pobre pasambre No tienes temor de Dios, no sientes amor por nadie Ingrato, sin corazón, mal nacido, miserable Todos los malos castigos de Dios los recibirás Recuerda que hoy eres hijo, mañana padres serán Todos los malos castigos de Dios los recibirán Recuerda que hoy eres hijo, mañana padres serán